Jamás había visto en la vida tan linda mujer Yo la quise conocer Jamás había visto moverse tan suave y sensual Yo la quise conquistar una y otra vez De repente me di cuenta Que la mujer que yo quería eres tú Y solo tú La mamá de ayer Está junto a mí Así en sí No hay nadie más Solo es tú y yo Esclavos del amor Y por cada beso Vuelvemos a empezar Una vez más De nuevo el amor No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más